El Consejo Coordinador Empresarial presenta un decálogo para generar empleos de calidad y con prestaciones en México. Inicia la 59 Semana Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. El evento fue inaugurado por Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación. La Procuraduría Capitalina investiga a policías preventivos y al fiscal de Coyoacán se robaron joya y relojes. La organización terrorista vasca ETA confirma la completa disolución de todas sus estructuras. Dice que su ciclo ha terminado. Ya es oficialmente el Secretario de Estado Norteamericano, Mike Pompeo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Ana Paula Ordóñez, lista para darle los detalles de las noticias más importantes de hoy miércoles 2 de mayo. Estamos a las 3. ¡Comenzamos! Aquí en la Ciudad de México, la Procuraduría investiga a policías preventivos y al fiscal de Coyoacán por el robo de joyas y relojes que habían sido recuperados. Esta tarde se informó que con el fin de transparentar la investigación, el Procurador de la Ciudad de México nombró a Fernando Morones González como nuevo fiscal de Coyoacán. Le voy a presentar a continuación un video que contiene imágenes fuertes, por si usted se encuentra en casa con niños frente al televisor, pues para que guarde la discreción de vida. Esto es una agresión que ocurrió con armas de fuego el pasado 29 de abril en la colonia. Vamos ahora a temas internacionales. En Estados Unidos se investigan las causas que provocaron que un avión de carga de la Guardia Nacional de Puerto Rico se estrellara cerca del aeropuerto de... Vamos a ir rápidamente a una pausa. Al regresar... Estamos de regreso a las 3. Alfonso Navarrete Prida, el secretario de Gobernación, dice que la Cámara de la Industria... Ahora sí te voy a despedir con gracias, Omar. Gracias, macho. Vamos ahora a un resumen de lo más importante. La empresa británica Cambridge Analytica, involucrada en el mayor escándalo de robos de datos de Facebook, ya anunció el cese de operaciones tras declararse en quiebra. Lo atribuye, pues al desprestigio que dijo, fueron acciones legales. El vocero del gobierno de la presidencia, Eduardo Sánchez, afirma que son falsos los rumores de que empresarios solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto impulsar el voto útil, como aseguró el candidato Andrés Manuel López Obrador. El Consejo Coordinador Empresarial entregará a los candidatos presidenciales un decálogo de propuestas para impulsar la economía, la inversión y la generación de empleos formales. Señala que México necesita acciones concretas y no varitas mágicas. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sin cambio su tasa de interés, permanece en el rango de entre 1.50 y 1.75%. El Comité Federal de Mercado Abierto destacó que la inflación anual se acercó a su meta del 2%. Vamos a ver cómo han estado las finanzas el día de hoy. En Nueva York, el Dow Jones tuvo una pérdida del .72%, el Nasdaq también perdió .42%, aquí en México la bolsa perdió 1.13% y el dólar cerró en 19 pesos con 40 centavos a la venta. Soy Ana Paula Ordorica y a nombre de todo el equipo de las tres le agradezco habernos acompañado esta tarde de miércoles. Lo invito a que se quede con Foro TV, a continuación Ana Francisca Vega y Fractal. Hasta mañana.